Amigos de Mundo Tuerca TV, estamos con Rodolfo Pareja de Petronas, donde están apoyando, auspiciando a dos pilotos o dos team que van a tener en estos Caminos del Inca. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca TV. Muchas gracias Nancy, efectivamente contentos y orgullosos de participar en nuestra primera vez como Petronas en Caminos del Inca y más aún contentos de la edición número 50 de esta prestigiosa carrera que quedan pocos como estas en el mundo y que obviamente no podíamos faltar a ellas. Petronas a través de Disoil que es el representante a nivel nacional, tenemos poco más de un año de presencia en el mercado peruano y estamos trayendo lo mejor de lo que es la calidad de productos, obviamente no solamente Razer, sino también para el consumo de los usuarios en las calles de Lima. ¿Por qué eligieron a estos dos pilotos, Baigorria y también Belit? Bueno, todo es medio anecdótico porque como decía en la conferencia medio familia con el caso de Raulito, además ya Raúl lo conozco ya hace varios años desde que corre autos, caímos de casualidad en este sentido y esta nueva experiencia en Petronas como marca y que obviamente había un interés también de él en buscar no solamente un auspiciador que le diera dinero sino productos que pudiera utilizar en el vehículo y que él tuviera el 100% de seguridad de que por un tema de calidad de productos se diera trunca su participación en un evento automovilístico. Llegamos así con él y como se decía varias veces en la mesa, es como en familia, entonces de ahí hemos llegado con Chequi, con Alejandra, con quien también estamos muy contentos y satisfechos de llegar a ellos, sabemos que son muy agarridos, muy competitivos y que obviamente vamos a llegar ocupando buenos puestos al final de la carrera. Qué bueno, ¿no? Ustedes están en la Fórmula 1, en el deporte, ahora en Perú están entrando, que es camino del Inca, ¿con qué lubricante van? A ver, sí, estamos entrando con la línea de productos sintéticos en aceite de motor, se llaman la línea Syntium, tenemos diferentes especificaciones y en el caso de uso, porque en el tema del racing estamos entrando con un producto que se llama el Syntium Racer 10BL60, un aceite de alta gama y alta performance, como decía Raúl, esto de lo que se trata es que el motor esté protegido, cuidado, van a ser etapas muy largas, los regímenes de trabajo van a ser muy altos, muy elevados, o sea, las revoluciones van a estar altas, hay mucha pista, y que obviamente el producto tiene que ser un producto que tenga la suficiente tecnología de soportar la alta temperatura de desarrollo del motor, las altas revoluciones, que el producto siga manteniendo sus propiedades al final de las etapas que son durísimas y que es una prueba que son como 3.000 kilómetros de recorrido y que obviamente tiene que estar bien protegido, ¿no? No solamente aceite de motor, sino también transmisiones, refrigerantes, líquidos de frenos, como veis, una amplia y completa gama de productos. Bueno, decíndole lo mejor, seguramente vamos a estar escuchándonos en toda la ruta, porque transmitimos un 15 años de Monotuerca por vacío, y bueno, y nuestra guía también que está en toda la ruta. De todas maneras, estoy seguro que sí, así que ya estaremos viéndonos seguramente en cada etapa y al final de la ruta con nuestros pilotos metidos en el podio. Muchas gracias.